Soy su mejor aliado en la defensa de la educación pública que es la que nos va a permitir sacar adelante a Michoacán. Esto dijo a maestras y maestros el gobernador Silvano Aureoles que encabezó el festejo por el día del maestro organizado por la Secretaría de Educación en el estado. En el marco del evento en el que se entregaron reconocimientos a mil setecientos ochenta profesoras y profesores por treinta, cuarenta y cincuenta años de servicio, el mandatario michoacano recalcó que está atento a las demandas del sector en relación a que se cuente con condiciones dignas para impartir la enseñanza. De ahí su decisión de que este año no existan más aulas de palitos, sino que éstas sean sustituidas por espacios adecuados para el proceso de enseñanza-aprendizaje. A los más de ochenta mil maestras y maestros de todo el estado, Aureoles Conejo les expresó su reconocimiento por esa tarea, por ese auténtico apostolado en beneficio de la niñez y juventud en Michoacán, que es la enseñanza. Resaltó que el recurso que se destina a la educación nunca será un gasto, sino una inversión por lo que continuará siendo todo el esfuerzo para fortalecer este rubro a fin de que la niñez y juventud michoacanas tengan más y mejores herramientas para su formación y las y los maestros puedan desempeñar sin ningún problema su noble labor. Así se los dijo Silvano Aureoles. apreciamos su incansable labor contribuyendo así a educar y a formar a miles y miles de michoacanas y michoacanos para que enfrenten con las herramientas que da el saber los retos que nos depara el presente y el futuro. Me vienen a la memoria palabras de don jesús reyes serones que decía la educación es camino y meta, senda por donde todos debemos andar y guía de hacia donde debemos ir. Uno por ello, mi más profundo y central compromiso, maestra querida, es con la educación y coincidiendo absolutamente con su preocupación vamos a seguir haciendo todo el esfuerzo para que le podamos invertir más a la educación. El recurso que se destina a la educación es inversión, no es gasto. todo lo que se pueda dedicar de recursos públicos a la educación es la mejor inversión que podemos hacer porque ahí estamos sembrando las condiciones para un presente y un futuro mejor. Duele mucho que a estas alturas del siglo veintiuno todavía tengamos casi en todo el territorio del estado cerca de trescientas escuelas con aulas de palitos donde las maestras y los maestros y los niños y las niñas reciben sus enseñanzas en condiciones muy precarias, a veces deplorables por las condiciones de la infraestructura que no son las adecuadas para el proceso de enseñanza, aprendizaje, a veces no queremos hablar de tecnologías modernas o de modernos equipamientos, simplemente que tengan un piso y un techo adecuado para poder impartir sus clases, con eso sería suficiente maestras y maestros.